Sonia dejó el fracaso, David y Julia vencieron la infidelidad, Carlos la enfermedad, Rubén y su familia salieron de la pobreza, Diego no le dio lugar al rencor, ni Manuel y Diana a la traición, Adrián dejó atrás la ambición, Paula la irresponsabilidad y Mariana la ingratitud. No importa quienes sean y de donde vengan, todos forman parte de una gran historia, Jesús es la solución, ven a encontrar descanso en tiempos difíciles, este mes de septiembre cientos de personas nos reuniremos en el Coliseo Cerrado de Arequipa para recibir un mensaje de parte de Dios. El plan estelar de Dios es perdonar al hombre pecador y si tienes fe en Jesús y te arrepientes de tus pecados, solamente que tú creas el Señor hará el milagro. Cristo tiene el poder para marcar la historia hermano y decir el antes y el después. Cristo viene pronto y Dios no quiere que perezcas, así que deje limpio su camino y vuélvase a Jehová. Cristo viene pronto y Dios no quiere que perezcas, así que deje limpio su camino y vuélvase a Jehová. Cristo viene pronto y Dios no quiere que perezca, así que deje limpio su camino y vuélvase a Jehová. Gracias por ver el video. Patricio vino para alante yoface.